Muy buenos días a todos. Bueno, aún recuperándonos de lo de ayer, yo por lo menos estoy como si me pegaran una paliza de los nervios que pasé en el primer tiempo y de la mala leche y, sin embargo, pues la alegría absoluta y la euforia desmedida absolutamente en la segunda parte, ¿no? Bueno, de verdad, analizar el partido de ayer al terminar era imposible, imposible, pero bueno, después viendo con calma, sobre todo el segundo tiempo y habiendo visto varios reportajes, ¿no? Pero el segundo tiempo lo he visto con más calma, pues sacas algunas cosas claras, ¿no? Primero, en cuanto al sistema, decíamos ayer que el míster no está dando con la tecla, es evidente, el sistema de ayer con ese centro del campo, con Modric, solo tres personas ahí, solo tres jugadores y con el ritmo de Modric es muy complicado, encima Bellingham jugando por la derecha, Valverde teniendo que llegar a todo, es que nos robamos un balón y la ocupación de espacio sufrimos muchísimo, en la presión ya sabemos los problemas que tenemos y eso no ayuda, pero es evidente, es evidente que la actitud de los jugadores también hay que reprocharle algunas cositas, ¿eh? Porque no es normal lo que se vio ayer, en el primer tiempo una desidia absoluta, se empezó con un ritmo muy bajo, tratando de tener el balón, pero sin profundidad, sin movilidad, con poca velocidad, de verdad, o sea, y después la desidia incluso en los goles, más allá de los errores de Lucas Vázquez, de Mendy y demás, pero de verdad, y sin embargo, en el segundo tiempo, después de pasar por el vestuario, donde Ancelotti, ahora os contaré una cosita de Vigo, que me contaron ayer, algo ya había oído, pero ayer me lo concretaron, y esto es información, después de pasar por el vestuario, pues la actitud fue completamente distinta, aunque los primeros minutos tampoco fueron muy allá, vamos a escuchar la actitud, como hace referencia a eso, pero es cierto que la actitud fue otra, los jugadores se subieron, pues, a caballo de la, de, pues, de ese ímpetu del estadio entre ellos mismos, vamos a ver cómo todos dicen lo mismo, todos, y es significativo, actitud, no podemos fiarlo todo siempre a la remontada, hay que empezar a jugar bien desde el principio, eso quiere decir que ellos mismos se dan cuenta que no están como tienen que estar, ok, pero, pero, desde luego, el segundo tiempo fue maravilloso, para llenar el depósito de optimismo para el sábado, y después como actuación estelar Vinicius, un balón de oro, bueno, más que merecido que va a ganar el brasileño, un día más en la oficina, perdón, un jugador que desde que, desde 2021, aquel partido del Liverpool en Valdedemas, recordáis, ha sido importantísimo en todas las eliminatorias de Champions, en todos los éxitos del Real Madrid, y un jugador diferencial como ninguno ahora mismo en el mundo. Bueno, vamos a repasar lo que dicen los protagonistas, veréis como todos hacen autocrítica, y yo creo que, como ha dicho Ancelotti, que también lo vamos a ver aquí, esto va a ser la llave que va a dar, eh, vamos a ver si contactamos de una vez, con buenas sensaciones, y el equipo empieza a regular un poquito mejor, eso sí, eh, ese sistema, hay que echar una mano, mister, por el amor de Dios, yo he dicho que esta semana, no lo voy a criticar, pero es que hay algunas cosas que se me hacen muy difíciles, en fin, dentro vídeo, dadle al play. Creo que la primera parte, no lo hicimos bien, eh, no hemos presionado bien, eh, nos han creado demasiado peligro, nos meten dos goles muy rápido, eh, luego tienen dos otras ocasiones que, que vamos a hacer dos al descanso, y hemos rectificado ahí, hemos hablado donde tenemos que mejorar, y, y bueno, creo que la primera acción de la segunda tiempo tampoco fue lo mejor, cuando el balón salió en córner, un poco mal entendido, pero de ahí yo creo que hemos reaccionado, y sabíamos que si metiésemos el primer gol, que, que podemos ganar, y yo creo que después del primer gol, sentimos que, que podemos meter muchos goles, pero creo que sí, porque yo creo que es demasiado fácil, que, que nos juegan unos pases cerca del área, que, eh, Brandt, que tiene un buen tiro, eh, puede controlar, mirar, avanzar, y chutar, y obviamente, ahí es una buena parada, pero quizás va la escuadra y no puedes hacer nada, y va 0-3 al descanso, yo creo que ahí tuvimos que despertar y reaccionar, y eso hicimos en el descanso, pero... Hemos empezado la primera parte con poca intensidad, eh, porque creo que el equipo era bastante ordenado, más con un bloque bajo, sin presión al balón, ellos han controlado bastante bien, eh, todos, eh, la primera parte, la verdad es que hemos tenido también nosotros oportunidad, dos largueros, eh, eh, pero demasiado tímido, yo creo que este equipo ha mostrado que tiene jugo, puede jugar con más energía, tomando a veces un poco más de riesgo, mala presión la tenemos que hacer, porque tenemos las características físicas para hacerla, le digo simplemente que pensar de remontar, de marcar tres goles, puede ser, podría ser una utopía, entonces de focalizarlo más en los pequeños detalles, que eran empezar a presionar fuerte, empezar a no fallar pase, empezar a hacer buenos centros, empezar a hacer, a ganar los duelos, esto eran los pequeños detalles, porque cuando tú ganas un duelo, haces un buen pase, la dinámica del partido puede cambiar, eh, cuando ha cambiado la dinámica del partido, cuando hemos marcado el primer gol, nos ha enseñado mucho, yo creo que, eh, puede ser un momento llave de nuestra temporada, la segunda parte. Bueno, pues Courtois siempre dando en el clavo, es que tiene toda la razón, y la actitud del equipo, ayer nada tiene que ver el primer tiempo con la segunda parte, y el equipo tenía más, tenía más, aunque físicamente todo lo que querramos, eh, no está en el mejor momento y demás, ya sabéis lo que os tengo contado, algunos rifirrafes entre Ancelotti y Pintus, todo lo que queráis, pero el equipo tenía más, y sobre todo actitud, actitud y apoyarse unos a otros, tiene toda la razón Courtois, un equipo a veces con desidia, eh, yendo a la presión deslavazados, en el centro del campo no robamos un puñetero balón, y con este sistema, y con solo tres, y estando Modric, menos. Modric es un jugador que tiene media hora muy buena, y que nos puede dar la vida muchos partidos, pero la última media hora de partido, no hacerle jugar 70 minutos, porque no puede ir a ese ritmo, no puede, ¿vale? Yo no estoy diciendo que Modric no juegue, estoy diciendo que Modric está para lo que está, y tiene aún media hora muy buena, y en momentos decisivos del partido, que generalmente son, pues la última media hora 20 minutos, ¿no? Pero el equipo de verdad, en defensa, ayer una laxitud, una falta de ganas, muy inseguro, en el primer gol, más allá del fallo de Lucas, que fallan los dos, pero le entrega allí el balón a Julian Brandt, pero es que después, los dos centrales, en el gol este de Malen, le dejan que el jugador se gire, su compañero, y le filtre el balón, un desastre, en el segundo gol, lo mismo, Mendy, horrible, es que Mendy, que es una roca, fue allí a la banda, con Malen, le deja centrar, a Lucas se le cuela el delantero alemán, y lo que dice Courtois, y al principio del segundo tiempo, cuidadito, no nos meten el tercero de milagro, sí, oye, es cierto que después, en el descanso, hablaron, el míster volvió a ponerlos firmes, y se conjuraron, y dijeron, si metemos uno, vamos para allá, y tal, y entró ese gol, se vinieron arriba, a lo de siempre, empezaron a creer, lo que tienen que hacer, es creer en ellos mismos, el máximo enemigo del Real Madrid, es el propio Real Madrid, y como dice el entrenador, oye, a veces cambiar cuatro cositas, y sobre todo con actitud, con los buenos jugadores que son, con el equipo que tenemos, hombre, por el amor de Dios, lo mínimo que se le puede exigir, es que den todo lo que tienen, porque lo demás viene solo porque tienen calidad de sobra, otra cosa ya es, el tema del sistema y demás, no quiero hablar esta semana de esto, de verdad, no quiero, pero ojalá, ojalá sea la llave, puede serlo, puede serlo, hay que tener confianza en esto, os quería contar el tema de Vigo, todos han dicho que en el vestuario, ahora vamos a escuchar a Vini y tal, en el descanso, solo hablaba el entrenador, el otro día escucharíais en algunas noticias de alguna prensa, que Ancelotti le había pedido perdón a hecho a Vini, por la posición donde le había puesto, que no lo había entendido y tal, incluso Camavinga, que lo andaba cambiado de perfil continuamente con Valverde y tal, bueno, les pidió perdón, pero después de echar una bronca tremenda, y esto es información, al acabar el partido, Vigo, le echó una bronca del carajo, porque acabó muy mosca con la última ocasión del Celta, que casi no se empata en el partido en el último momento, y le echó una bronca tremenda, y eso a Ancelotti no es de broncas, y estaba alterado, ya lo estaba también durante el partido, yo estaba allí y lo veía como estaba alteradísimo, cosa que no es normal, le sacaron tarjeta, fue a pedirle perdón al árbitro también, andaba muy alterado, y al final el partido abroncó a los dos, y después les pidió perdón, pero les dijo, en fin, que había cosas que no le habían gustado y tal, por eso yo hoy me parecía muy raro que no jugara ninguno de los dos, lo achacaba el tema del metatarsiano de Chouameni, que es verdad, pero lo de Camavinga me salía muy rápido, mira, no sé si ha sido un castigo, no lo sé, pero el tema es que hoy no jugaron los dos, y prefirió jugar con Modric, y el otro día hubo lío en Vigo, y hoy en el descanso, pues por lo visto, ha habido también, no bronca, pero oye, llamad la atención, oye, ya estoy harto de deciros aquí o allí, vosotros veréis lo que hacéis, ¿no? y por lo visto, pues los jugadores se han concienciado, porque todos, 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 van con el mismo discurso, absolutamente todos, escuchamos a Vini también, que esto no puede ser, que el entrenador así no aguanta. Nosotros, ¿no? Sabemos que cuando estamos en nuestra casa, con nuestra afición, puede pasar de todo, cuando llegamos al vestuario, todos muy callados, solo escuchamos a Mister, y decimos una sola cosa, si marcamos el primero, vamos a remontar otra vez, y lo hicimos otra vez, gracias a la afición, gracias a todo el equipo que ha dado todo, pero tenemos que mejorar, y jugar así desde el principio, si no, Mister no aguanta. Sí, pero es normal, estamos viendo cómo vamos a jugar, y Mister siempre encuentra la manera de hacer los partidos más fáciles para nosotros. Hemos cambiado la segunda parte, no solo la formación, pero también la dinámica, y de cómo tenemos que jugar. Bueno, pues eso, que no había ánimos para hablar, todo el mundo callado, solo habló el Mister, se miraron a la cara, se conjuraron, porque, oye, una cosa es, repito, que yo creo que las cosas que está intentando implementar el entrenador, yo creo que no está dando con la tecla, pero si tiene la ayuda de los jugadores, sobre todo su compromiso firme, todo es mucho más fácil. Y este equipo, además, tiene un grupo humano muy bueno, que puede ser que en un momento dado, de ganar tanto, tenga el estómago lleno, se relajen un poco, están muy exigidos también, casi no han tenido descanso, todo esto es comprensible. Pero si lo de ayer vale para que se den cuenta de lo que realmente son capaces, bienvenido sea. Bienvenido sea, porque la semana puede acabar muy bien. Y Vinny, pues, de verdad, ayer un espectáculo, un espectáculo, cuando nadie puede con el alma, él siempre tiene gasolina dentro, nadie es capaz de repetir esfuerzos como él, reventó, literalmente, a medio equipo del Dortmund, mandó a los centrales todos a la enfermería, allí acabaron con caderas desconjuntadas, rodillas, tobillos y las tedios, porque hizo de ellos, cogió así y tiró con todo. Una cosa tremenda la de este jugador, una barbaridad, un chaval que, además, su evolución, si la veis en los últimos años, cada año, implementa una o dos cosas nuevas en su repertorio, muchacho. Con los problemas que tenía de cara a gol, cómo ha aprendido a definir de derecha, de izquierda, cómo ese disparo al palo corto es algo que, en fin, ya está en su repertorio, el regate hacia afuera, amago, regate hacia adentro, regatear con derecha, pegar con izquierda, de verdad. Y no va a parar de crecer, porque es un loco del trabajo y del fútbol, y muy, muy profesional e inteligente, porque cada año aprender una o dos cosas nuevas y ensayarlas y seguir y seguir y seguir como tiene memoria de pez, aunque le salga mal una vez o dos o tres, le da igual, hasta que lo perfecciona. Eso es de una voluntad de tener una fuerza de voluntad increíble. Es un jugador tremendo y no ha llegado a su techo de ninguna manera. Bueno, pues, con todo esto, de verdad, ojalá se hayan dado cuenta los chavales, ojalá estén, que estén juntos, que entre ellos se animen, que se den cuenta de lo que son capaces de hacer. y a ver el míster, porque el tema del... Está con la presión, con la presión, con la presión. Bueno, mire, ayer ganamos de la manera que ganamos y yo estoy encantado por mucho que no me hayan gustado algunas cosas y si ganamos el sábado yo, pues, me callo y ya está, punto y se acabó. No hay más que hablar. Lucas Vázquez trataba de, con esto cerramos, de explicar una vez más la mística del Bernabéu, que es muy difícil de explicar. También, también hablaba de que no se puede salir así al campo, que hicieron un muy mal primer tiempo, pero bueno, se queda con lo bueno y hace referencia al Clásico que seguro, seguro que esto les va a dar moral y nos va a ayudar, pero vamos, seguro. Y ojito, lo que haga hoy el Barça, porque ya sabemos que estos son vasos comunicantes y los que estaban muy henchidos, ya veremos, ya veremos cómo llegan el sábado y ya veremos cómo salimos unos y otros de esta, que a veces las cosas no son como parecen. ¿Cómo se explica esto? Champions, Real Madrid, ¿hay explicación para esto? Es difícil de explicar, pero cuando pasa, pasa y volver a pasar, creo que es bonito de vivir, es bonito de sentir y bueno, habla mucho del espíritu del equipo, del espíritu del Bernabéu, creo que otra vez con un marcador en contra del descanso, un 0-2, difícil contra un grandísimo rival, el equipo sale en la segunda parte a dar la cara y el 0-2 al final es una barbaridad. Da la sensación que jugáis cuando queréis, una primera parte muy mala y una segunda completamente diferente con un cambio de actitud también. Sí, está claro que eso es algo que hay que cambiar, creo que la imagen de la primera parte no es nada buena, creo que tanto a nivel ofensivo como defensivo no estuvimos bien, no estuvimos con esa alegría que estamos o que tenemos que estar, creo que no hemos estado bien defensivamente a nivel de presión, a nivel de bloque alto y bueno, al final creo que es algo que debemos de corregir, pero ya te digo, también hay que estar felices por la imagen dada en la segunda parte que es muy buena, que hemos hecho cinco goles a un club que el año pasado llegó a la final de la Champions y bueno, hay que estar felices. Lucas, decía Pini en el porpartudo que cuando habéis llegado al vestuario se oía un silencio brutal, solo se escuchaba al míster y que de repente alguien ha dicho si marcamos un gol remontamos. Sí, creo que en el descanso nos estábamos mirando todos a la cara, sabíamos que no lo estábamos haciendo bien, creo que el fútbol nos había castigado con ese 0-2 y bueno, creo que todos sabemos por la experiencia que tenemos en estas noches que si metíamos un gol el público nos iba a ayudar a encarrilar el segundo y el tercero y bueno, creo que ha sido así, creo que el equipo una vez que hemos metido el primero nos hemos ido para arriba, hemos continuado con esa ambición y al final el resultado es más apuesto. ¿El clásico el clásico el sábado? Sí, el sábado es un partido importantísimo también para la Liga, creo que después de esta victoria de cómo se ha dado nos va a dar muchas fuerzas para ir a por todas. Lucas, supongo que a veces momentos así, remontadas así, te ayudan a encontrarte contigo mismo porque el Madrid puede estar mejor o puede estar peor, pero lo que no puede perder es su esencia y esa esencia que tiene el Madrid, eso que solo, solo tiene él y que es capaz de hacerlo una y otra y otra vez, que ya parece normal, digamos que es un lugar donde siempre puede volver cuando las cosas van mal, es, digamos, el comodín, la remontada, el espíritu de Juanito, eso que tenemos, solo tenemos nosotros. Bueno, pues, que eso sirva para recordarnos quiénes somos y de lo que somos capaces, eso es lo fundamental y después, pues bueno, pues ya veremos cómo se plantea la cosa para el sábado, de momento, pues con ese subidón que los jugadores tienen que además mantener y después a ver, después a ver el míster, ya os digo, va a jugar Camavinga, va a jugar Chomení, no va a estar Modric y veremos, veremos, yo jugaría con 4-4-2, lo digo siempre, me encantaría ver a Guller en la derecha, a Belligan en la izquierda y un doble pivote con Camavinga y Valverde, arriba con Vinicius Mbappé y atrás los cuatro, de siempre, aunque, de verdad, Mendy tiene que, cómo está flojito, flojito, y Lucas, pues, ¿qué le vamos a pedir a Lucas? Ahora, cuidado con Lucas, porque recordáis la otra vez que hubo que tirar de Lucas, el año pasado, hace dos años, que también empezó muy mal, Lucas es un jugador que cuanto más juega, más va creciendo, no nos cuenta que Lucas, pues, poco ha jugado, ¿no?, y ahora le van a cargar toda la responsabilidad, no nos extrañe que mejore bastante, ojalá, ojalá así sea, quiero ser positivo, porque lo de ayer es para ser positivo, y esta semana, que jugamos contra el máximo rival, hay que estar al 100%, por más que algunas cosas no nos gusten, o lo que sea, hay que estar al 100%, a la Madrid, todos juntos, y vamos hacia adelante.